No sé si queda mucho tiempo, pero esta es la puta verdad Salgo a correr tapón en punta para acabar con la soledad Esas palabras sobre mil versos y un cigarrón Sé que la vida es un juego, pero que ya estoy expulsado Y me aferro a mis miedos, con tal de no caer Y te siento distante, me siento desfallecer Y me aferro a mis miedos, con tal de no caer Y te siento distante, me siento desfallecer La fiesta está terminando de hoy Y me aferro a mis miedos, con tal de no caer Y te siento distante, me siento desfallecer Y me aferro a mis miedos, con tal de no caer Y te siento distante, me siento desfallecer Y me aferro a mis miedos, con tal de no caer Y te siento distante, y ya empiezo a caer Yo te saqué, un día de allí me caí Yo me decías, no me pude, mi genio, amor